Allá atrás como lo pueden ver, ¿está el skateparsing o qué Alejito? Quizás. Perro, esto está muy chato. Alejito, nos fuimos para Barranquilla. Gente, nos encontramos en el aeropuerto esperando a que el avión salga. Me encuentro con Alejito que me está acompañando en este viaje. ¿Cierto Alejito? Vamos a pasar brutal, vamos para Barranquilla. Solía vivir en Barranquilla, viví cinco años para la gente que no sepa. Y nada, espero que este viaje sea muy brutal y pasar y patinar muy muy bueno allá en el nuevo skatepark hicieron. ¿Sí o qué? Bien, nos vamos para Barranquilla. Ya no quiero que me fiche, ya, ya, ya estamos montándonos al avión, ya. MJB. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal desde la arenosa, o sea, desde Barranquilla. Llegué hace más o menos unas dos horas aquí a la ciudad de Barranquilla. De verdad que estoy muy contento de estar otra vez por acá porque estoy visitando otra vez a mis amigos. Aparte hicieron un skatepark nuevo, como les dije, que vamos a reaccionar a él esta noche. Porque el día de hoy no se puede patinar. Como es un skatepark para skaters y para BMX, entonces se turnan los días. Un día BMX y un día skaters. Y lamentablemente, o bueno, no lamentable porque igual lo vamos a conocer. El día de hoy es de biker, o sea, BMX. Pero por las noches tarde ya se puede ir a patinar en skate. ¿En serio, Juan? ¿Patinar en skate? Pues obvio, ¿en qué más pensabas patinar? Así que vamos a reaccionar a ese skatepark. Este vlog va a ir un poquito enfocado a ese skatepark. Porque antes ahí era donde yo patinaba hace más o menos unos 6 o 7 años. No, por ahí casi 8 años. Y de verdad me hace bastante ilusión que la placita donde yo patinaba, literal, a un piso simplemente de baldosa. El lugar donde iba todas las tardes después de estudiar y todo eso. Lo hayan convertido en un mega, mega skatepark. Porque es un skatepark con bowl brutal. Así que en este video vamos a reaccionar a este hermoso skatepark. Y no me enrollo más, nos vamos a ir a almorzar. Estoy con Alejito, que es mi compañero de viaje para este viaje. Alejito y con Santiago Tamayo, que siempre es el que me va a posar acá. Y mi parcero de hace mucho, mucho tiempo. Así que nada gente, nos vamos a ir a almorzar. Vamos a ver qué conseguimos. Vamos a hacer unas tardes de skate. Primero vamos a patinar un poquito de calle. Acá tengo mi new set up skateboard. En inglés es para bilingüe perro. ¿Qué hijo de perra más bilingüe, ñer? Saludos para el Julián. Entonces ya saben, bienvenidos. Si son nuevos por este canal, mucho gusto. Me han respondido, hago vlogs de skate, contenido de skate. Así que si les gusto, si les molo, si les llama la atención este tipo de contenido. No olviden suscribirse, es muy importante que se suscriban y todas esas cosas. Y ya, no me enrollo más, vamos a patinar. Bueno, vamos a almorzar primero. Patinamos calle y reaccionamos a este gran skatepark. Después de esto, gente, nos fuimos a comer. Pero como siempre se me olvidó grabar. Y después de comer resultamos en un lugar que no teníamos ni idea que íbamos a ir. Bueno, gente, ya comimos y resultamos en un centro comercial probándonos esto. Y nada, ya vamos a ir a patinar. Repuerto, repuerto desde acá. Ya vamos a ir a patinar. Ya comimos. Ahora vamos a patinar. Vamos a ir al Beneskypark que no lo conocemos. Vamos a ir a... Repito. Repito. Aliento. Repito. Hola, sí, soy Juan del futuro poniendo en contexto este video. Como aún no se podía patinar en el skatepark decidimos salir a patinar un poquito de calle. Y salieron algunos muy buenos trucos. ¡Hasta la próxima vez! Ok gente, ahora si se viene la reacción Allá atrás como lo pueden ver Está el skatepark, ¿sí o qué alejito? Quizás O sea, a ver, todo esto me recuerda bastante tiempo Ay, esta perrita ha estado durante muchos años Niña Esto me recuerda a muchas cosas Voy a ir así y voy a grabar toda mi reacción al ver al parque Tomas El paisano viene hace como... No, hace ir así Hace mucho tiempo Perro, esto está muy ch... Miren esto Miren esto Esto está muy brutal Está muy grande De lástima, hoy es día de bikers pero esto está heavy Está muy heavy Desde adentro creo que se ve malgrutar El bowl se ve muy, muy bacán ¿Puedo entrar sin tabla grabar? Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a mostrar donde montábamos antes hace mucho, mucho Ahora en ese lugar de allá que ahora es como un parquecito No, pero es que eso está irreconocible Ahí justo donde está todo, todo eso Era donde nosotros patinábamos Era todo esto hasta acá Este pedazo Bueno, era... Perdón, era este pedazo Era justo donde está el skatepark Mejor dicho Que ya ni siquiera sé la percepción del espacio Sí, soy yo de nuevo Y a continuación les voy a mostrar un poco De cómo era este lugar antes Y ahora que ustedes ya saben cómo era este lugar Pueden ver cómo quedó Miren estos tubos están perfectos Chiquitos para prender Acá hay cajones Lo que a mí me gusta por los lados Y adentro un bowl gigante Miren esta parte de acá como para hacer wall rise Esto está muy pared No sé qué tanto se pueda percibir en cámara Pero en persona esto es gigante Y traes como un bowl de un Vans Park Series Es muy grande Miren esto acá Un fombos También está bien Está pequeño acá Entonces creo que es muy fácil hacer Gap Drain Está bacano Bowl Bueno, si ustedes saben que yo soy muy malo para el bowl Pero por lo menos dar vueltecitas Y ver qué pasa en este parque Y continuamos con la zona de Street Que es por acá por la afuerita Y hay más barandas Escaleras Barandas A bajada Y esto me gusta bastante Esto es para acá Mola Mola bastante como para llegar y Muy muy bueno Alejito Sé que piensa Melo Ya, solo Melo Creo que el Alejito está que se monta Alejito tiene ganas de montar Yo también Sé que está más No sé, ya lo tiene acá todos los días Todos los días La verdad está brutal Creo que vamos a montar por afuera Porque todavía no se puede entrar Por lo que hoy es como día de biker Entonces vamos a patinar allá afuera Donde están los otros parceros Gente y después de todo lo que acaban de ver Tuvimos que esperar más o menos Dos o tres horas De que se fueran todas las bicicletas Del skatepark Porque hay que seguir las reglas del skatepark Y si ese día era solo de bicicletas Había que hacer caso Y no meternos Así que esperamos a que todos se fueran Pero tuvimos que esperar bastante tiempo Casi tres horas Y yo de verdad que ya estaba muy, muy, muy cansado Ese día me había levantado como a las cinco de la mañana Pero no me importó el cansancio Y entré un rato al skatepark a patinar Lastimosamente solo grabé dos trucos Yo creo que como de la emoción que tenía Lo que hice fue de una Meterme al parque a patinar Lo probé, di vueltas Y decidí grabar dos trucos Un truco que quería hacer Y que debería dejarlo grabado Y se me olvidó por completamente Que estaba grabando un video para YouTube Cosas que me pasan siempre Grabamos el truco Nos fuimos a comer Y nos fuimos a dormir Porque estábamos rendidos Y al otro día nos esperaba un día También muy largo Porque teníamos planeado ir a surfear Eso lo ven en el próximo video Entonces nada Nos fuimos a descansar Y ahí terminó mi primer día Así que espero que les haya gustado Este primer día de mi viaje Si quieren ver más videos del viaje Denle like Suscríbanse a este canal Obviamente tienen que hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo video A ver qué sigue pasando En mi viaje por Barranquilla Bye ¡Suscríbete al canal!